El puchipuchito va, la vaca todo el tiempo ha relojado Y toda la maña la cancha, al igual al de puchipucha Y toda la maña la cancha, al igual al de puchipucha Y toda la maña la cancha, al igual al de puchipucha Y toda la maña la cancha, al igual al de puchipucha Y toda la maña la cancha, al igual al de puchipucha